Y si sentiste, yo sentí, si sentimos, hay nada más entre tú y yo, ay, se estoy, maná. Pa' que no te vengas en la que te enamora, entre tú y yo, ay, se estoy, maná. Y si sentiste, yo sentí, si sentimos, hay nada más entre tú y yo, ay, se estoy, maná. Pa' que no te vengas en la que te enamora, entre tú y yo, ay, se estoy, maná. Quiero que te guste reggaetón y es pa' que yo no tengo corazón. Niña, tú estás enferma, me hacemos eso, matón. No estás mal tú, tú nada más que empieces ese sotón. Y si sentiste, yo sentí, si sentimos, hay nada más entre tú y yo, ay, se estoy, maná. Pa' que no te vengas en la que te enamora, entre tú y yo, ay, se estoy, maná. Y si sentiste, yo sentí, si sentimos, hay nada más entre tú y yo, ay, se estoy, maná. Pa' que no te vengas en la que te enamora, entre tú y yo, ay, se estoy, maná. Ahora, estoy en mi momento, ahora, tú quieres volver la hora. Y ahora no me sirvo y diga, no te pongas brava, coge la colita. Y ahora no me sirvo y diga, ya se toma tu leche a rica, pero te diga, no te pongas brava, coge la madule y coge la colita. Yeah, pa' no hablarte tanto, yeah, cada vez que canto, te causo susto y espanto, pero no me importa, a tu mujer le encanto. Por, 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 por esto, tírale que lo vimos, y dale al hecho que nos vamos y nos vamos, y dale al hecho que nos vamos y nos fuimos. Y si sentiste, yo sentí, si sentimos, hay nada más entre tú y yo, ay, se estoy, maná. Pa' que no te vengas en la que te enamora, entre tú y yo, ay, se estoy, maná. Y si sentiste, yo sentí, si sentimos, hay nada más entre tú y yo, ay, se estoy, maná. Pa' que no te vengas en la que te enamora, entre tú y yo, ay, se estoy, maná. Pa' que no te vengas en la que te enamora, entre tú y yo, ay, se estoy, maná.